Cuando alguien, un manipulador, una manipuladora, un perverso, una persona que se quiera aprovechar de ti, recurre a esta estrategia, es decir, tratar de obtener algo de ti a través del insulto y la descalificación, que tengas claro que esta es una de sus últimas estrategias. Es la demostración, de hecho, de que ha agotado todas las vías que tenías brevias, aunque la verdad que si el PP al final accede a negociar y ceder y votar a favor, se convertirá como en aquella pareja típica de un psicópata, de un perverso narcisista, que al final no es capaz de dejar una relación tóxica porque, no sé si te habrá pasado alguna vez, habrás estado en alguna relación, ya sea sentimental, en el trabajo, incluso en la familia, en la que alguien, para obtener algo de ti, haya recurrido a la descalificación con una intención paradójica, es decir, de tratar de amedrentarte, tratar de incluso insultarte, con el fin de que tú le hagas algún tipo de concesión. Tú me dirás, pero esto realmente sucede. Bueno, si no te ha sucedido a ti, la verdad que es bastante extraño porque es una de las estrategias más frecuentes de manipulación, que consisten básicamente en tratar de descalificar a aquella persona de la que tenemos, hacia la cual nutrimos algún tipo de interés. Es más, esto sucede también en el ligoteo, en el ligar entre personas, sobre todo en la etapa adolescencial, cuando alguien que te gusta, en el fondo, pues la vas pinchando, la vas provocando a través precisamente de palabras que, bueno, básicamente lo que sirven para generar algún tipo de enganche con el fin de mantener su atención y entonces, bueno, avanzar en el ligoteo, ¿no? Esta también es una estrategia muy utilizada por parte de los perversos narcisistas, por parte de los psicópatas, por parte de los manipuladores, de los maquiavélicos, precisamente para obtener algún fin, algún beneficio de la persona a la que normalmente suelen descalificar. La idea básicamente es provocar, con el fin de que, a través de esa provocación, se genere algún tipo de ventana de oportunidad para dar lugar a realizar algún tipo de concesión útil para aquella persona que realiza la descalificación. Y esto básicamente es lo que parece ser que ha hecho Esther Peña ayer, cuando saliendo en la rueda de prensa habitual del lunes del Partido Socialista Europeo Español, atendía a un guión que yo entiendo que alguien le ha escrito desde fuera, con el que, básicamente, descalificaba y casi insultaba a Alberto Núñez Fejó, diciéndole que era un cenizo, que es un cenizo, y que, bueno, es de esas personas que uno tiene en la familia que siempre creen que la vida es una mierda, básicamente, ¿no? Yo, al respecto, podría decir que Esther Peña, recurriendo a esa estratégica, es, entonces, la clásica persona que uno puede tener en la familia, que es una tóxica y que trata de conseguir las cosas a base, precisamente, no tanto de pedirlo por favor, sino de generar un cierto conflicto para que se le abra la ventana de oportunidad. Quédate conmigo en este vídeo porque, gracias a ello y gracias a una serie de noticias que han sucedido hoy, de las que somos conocedores hoy, sabemos el motivo por el cual Esther Peña utilizó esa estrategia, y no olvides que estás en un canal de un psicólogo. Un psicólogo que, desde su deformación profesional, observa el comportamiento de los políticos, sus declaraciones, puede, a través de sus conocimientos, inferir qué tipo de necesidades, creencias o emociones pueden estar moviendo ciertos intereses, y te devuelve y comparte una información que no vas a encontrar en otros canales. Además, creo que comprender un poquito más esta estrategia y saber en qué momentos las personas suelen utilizarla, y te digo que se utiliza mucho en entornos profesionales y en entornos sentimentales, te puede ayudar, precisamente, a reconocerla en un determinado momento, y, sobre todo, no entrar en ese juego, que lo que pretende, básicamente, es que una persona se beneficie de ti, e incluso te haga quedar mal. Lo peor que pueda pasar es el inicio, habitualmente, de una relación asimétrica, de una relación perversa, de una relación tóxica, que debes saber evitar, o debes saber contrarrestar, en la medida de las posibilidades. Así que, creo que este vídeo te va a interesar, quédate conmigo hasta el final, porque, además, te haré un paralelismo, un paralelismo con lo que, precisamente, surgió del régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, esta misma noche, que aplicó la misma estrategia contra España, que debería ser un aliado, para obtener algún tipo de beneficio. Es curioso. Yo creo que, en el fondo, todo esto atiende a un manual, un manual de psicopatía que deben de tener, ahí, en la Internacional Socialista, y de la que se nutren los que forman parte de esta organización, básicamente, mafiosa. Quédate conmigo, lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Esther Peña lanzó ayer una serie de descalificaciones hacia Núñez Feijó, y todos nos quedamos ahí atónitos, diciendo, pero, ¿qué es lo que está pretendiendo Esther Peña con estas declaraciones? Ahora, a raíz de las noticias, de lo que ha sucedido, hoy, sí que sabemos el motivo, y ahora te lo desvelaré, ¿bien? Pero, básicamente, esto atiende, y por eso he podido deducir cuál era la estrategia, atiende a una estrategia a través de la cual una persona trata de obtener de ti algo a base de descalificarte. ¿Y cuándo es que se utiliza esta estrategia? Se utiliza cuando una persona quiere obtener algo de ti, pero no quiere renunciar al control de la relación. En este caso, el PSOE quiere obtener algo del Partido Popular, y ahora veremos qué, y de fijo, pero no quiere renunciar de cara a la galería, de cara al electorado, a su electorado, a seguir utilizando una posición de fuerza. No deja de ser una actitud infantil, una actitud de manipulación infantil, a través de la cual una persona, normalmente, cuando tiene mucho orgullo, también suele aplicarse esa estrategia, y sabemos que los narcisistas, los psicópatas, suelen tener mucho orgullo, ¿qué es lo que hacen? No quieren venir menos a ese orgullo, es irrenunciable bajarse del pedestal y ponerse al mismo nivel de la víctima de esta estrategia de manipulación. Ellos quieren seguir manteniendo siempre la posición de fuerza, una posición asimétrica. Entonces, en parte debido al orgullo y en parte debido a la deseabilidad social, es decir, al no mostrar una imagen, por así decirlo, débil, tratan de extorsionar emocionalmente a su víctima, no sólo criticándola para que se sienta menos, para que se sienta culpable, y desde esa culpabilidad inicie a actuar a favor de ellos para obtener una ventaja, sino que además, esta estrategia le permite la doble ventaja de seguir manteniendo frente a la otra parte, o frente a tercero, la imagen de quienes llevan el control de la relación, quienes tienen el mando. Por tanto, es una actitud también muy narcisista, porque a través de esta actitud se hace ostentación del poder, ¿no? Y para un partido político es importante hacer ostentación del poder, sobre todo de cara a sus electores. Tú imagínate que Esther Peña, en lugar de pedirle algo tranquilamente al Partido Popular, y sabemos lo que le quería pedir, que era que votaran el techo de gasto, que votaran en el Congreso favorablemente al techo de gasto. ¿Qué es lo que implicaba esto? Bueno, implicaba un poquito, de cara a la galería, de cara a terceros, a lo mejor el pedir, digamos, rogar, bajarse los pantalones, en definitiva. Y no querían asumir esa posición frente a su electorado, ¿bien? No querían sentirse menos por pedir las cosas educadamente. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Pues con desprecio, mostrando desprecio. Además, porque en la mueca asimétrica de Esther Peña, y lo verás en el lenguaje no verbal, se nota ese desprecio. Y además, sabían que era una forma para pedirle al Partido Popular algo sin necesariamente acceder a hacer concesiones. Y esto es muy importante, porque una persona cuando trata de conseguir algo de ti a base de insultos, aparte que es un comportamiento totalmente irracional, porque ¿quién le va a dar algo a alguien en su sentido común si ese alguien le insulta, verdad? Y aún así, hay muchísimas personas que caen víctimas de ese tipo de relaciones tóxicas con psicópatas que le maltratan. En el fondo, es una forma de maltrato pedir las cosas a base de insultos, ¿no? Es una forma de maltrato a través de la cual la persona que insulta no quiere renunciar a seguir ostentando esa posición de fuerza frente a la otra parte. Y sobre todo, esta posición de fuerza para el PSOE es importante para evitar que el Partido Popular le diga, vale, accedemos a votar a favor del techo de gasto, pero denos algo a cambio, ¿no? Por tanto, a través de esa estrategia, Ester Peña lo que estaba haciendo era permitir o, de alguna manera, instar al Partido Popular, mejor dicho, a acceder a votar a favor del PSOE y, a la vez, cerrar la puerta a eventuales concesiones, cerrar la puerta a eventuales peticiones que le realizará el Partido Popular a cambio. Atitud tremendamente, la política tremendamente infantil, ¿no? Pero, lamentablemente, se da, se dan este tipo de acciones de extorsiones emocionales, sobre todo en ámbitos laborales, en la pareja y en la familia. Y son una manifestación de, por parte de quien la realiza, de no querer ceder el poder y de tener miedo a perder el control de la relación. Y eso es muy importante. Luego te diré, te daré algún tip para, sobre todo, interpretar en qué momento esto sucede y qué puedes hacer. Pero vamos a ver, Ester Peña, qué es lo que dijo. Y es que el señor Feijó se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Como decía una serie muy conocida, es de los típicos que te minan la moral. La verdad que no da una buena noticia ni por equivocación. Es cierto que es la típica persona que un día le toca la lotería y va a estar más preocupado del papeleo que tiene que hacer para cobrar lo que te dice. Fíjate, ¿no? Yo creo que Ester Peña es la típica tóxica. Cualquier persona que pueda tener en familia una persona tóxica identifica a Ester Peña, al igual que Ester Peña identifica al cenizo de la familia en Núñez Pejo. Pero bueno, es curioso porque aquí dice Daniel Lacalle, lo tenemos aquí. Menuda familia debe tener la señora Ester. Totalmente, ¿no? Bueno, hay una cosa que quiero enseñarte y es la mueca aquí de Ester Peña. ¿Ves esta simetría en la boca? Por un lado, una parte sale y otra baja, ¿no? Y esta es una señal de que el cerebro está ante una disonancia, ¿no? Realmente, Ester Peña, yo creo que esto se lo han dado para decir y ella lo está pronunciando, pero no se siente conectada con eso. El cerebro no siente una conexión entre lo que ella siente y quiere y lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, por un lado, intencionadamente, a través de la parte racional, trata de mantener ese relato y pronunciarlo, pero en el fondo yo creo que ella sabe que está haciendo el ridículo, sabe que no va a ningún lado con esto, y sabe sobre todo y teme que se puede recibir bastantes críticas al respecto. Por esto, que esta boca torcida refleja un poquito a nivel de la boca lo que podría ser una postura a nivel de cuerpo que es de ponerse de perfil, es decir, te muestro una parte pero no te muestro otra. ¿Por qué el cerebro hace esto? ¿Por qué lleva a esta simetría? Porque no hay congruencia entre lo que siente y lo que piensa, entre lo que quiere y lo que teme. Por un lado quiere decir esto, pero por el otro lado teme las, digamos, la respuesta que puede obtener de ello, y entre ellas, pues, mi interpretación, intuyo, porque la verdad que la va a dejar que la estamos desnudando y sería como sentirse desnuda después de este vídeo, ¿no? Por tanto, se taparía las partes, ¿no? Bueno, esta mueca es una forma de taparse la parte. Ella lo hace muchas veces y es una señal que en ella delata que hay una gran diferencia entre lo que ella quiere y lo que ella teme. En el fondo es una persona bastante temerosa, tira de intención, tira de voluntad, pero en el fondo teme las consecuencias de lo que ella dice o hace. Y sobre todo es una señal de que miente, es una señal de que no es una persona congruente, de que pone una barrera entre lo que ella realmente siente y piensa internamente y lo que ella quiere transmitir, ¿no? Por tanto, es una demostración también de bastante impostura, ¿no? Y te repito, esto es como si ella, mientras dijera esto, fuera como un boxeador que por un lado, que te muestra una parte con una para golpear y con la otra se quiere proteger, ¿no? Esta parte de la boca que sube es una parte de la boca que quiere irse hacia atrás, quiere protegerse, ¿no? Por tanto, es una demostración de que, repito, hay una cierta disonancia cognitiva en ella que sí consigue lanzar el mensaje, pero teme realmente la respuesta de este mensaje y además posiblemente teme de que ese mensaje no vaya a ningún lado, ¿no? Porque básicamente, ¿qué es lo que ella quería hacer con esto? Era extorsionar al Partido Popular para que atienda a votar a favor del techo de gasto. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en noticia de hoy, última hora, el gobierno retrasa la votación del techo de gasto para evitar otra derrota en el Congreso. Porque en el fondo, el PSOE sabía que no tenía los votos para aprobar el techo de gasto. ¿Y por qué sabía que no tenía los votos para aprobar el techo de gasto? Pues muy sencillo, porque fracasó la reunión en Suiza con Junts per Catalunya. Fíjate, última hora, una delegación socialista con Santos Cerdán al frente se ha desplazado este viernes a Suiza para reunirse con dirigente de Junts. Quiere entender puentes para la formación que lidera Carles Puigdemont, con la formación. Bien, escuchamos. El Partido Socialista viaja a Suiza para reunirse con Carles Puigdemont, con el expresidente catalán. El objetivo, recomponer lazos que permitían que los presupuestos generales de 2025 puedan salir adelante. Última hora, Margarita Eñesta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una delegación socialista con Santos Cerdán al frente se ha desplazado de nuevo este viernes a Suiza para reunirse con dirigentes de Junts. De que si no se sientan a hablar, no tendrán su apoyo garantizado para la senda de déficit que se vota el jueves que viene. Decisiva, por cierto, para la tramitación de los presupuestos. Fíjate, ¿no? En el fondo, esto era lo que ocurría, ¿no? Había fracasado la reunión entre el PSOE y Junts y el PSOE estaba prácticamente en Bragas. Y ahora Esther Pella está desnuda ante la interpretación que estamos haciendo de su comportamiento no verbal. Es tremendo, ¿no? Al respecto, Pedro Sánchez decía esto hace unos cuantos años. Escucha. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales, sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales, sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía española y también para dar credibilidad y estabilidad a la vida política en nuestro país. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo el hecho de no poder votar a favor del techo de gasto deja al gobierno de Pedro Sánchez, al mismo Pedro Sánchez con la hemeroteca que tiene a sus espaldas realmente en ridículo, ¿no? Y ante esta circunstancia, ante la inminencia de las votaciones y la falta de estrategias, el PSOE ya se queda prácticamente sin recursos y tiene que recurrir a la improvisación. Y eso es muy importante porque, mira, fíjate, te daré un tip al respecto. Cuando alguien, un manipulador, una manipuladora, un perverso, una persona que se quiera aprovechar de ti recurre a esta estrategia, es decir, tratar de obtener algo de ti a través del insulto y la descalificación, que tengas claro que esta es una de sus últimas estrategias. Es la demostración, de hecho, de que ha agotado todas las vías que tenías brevias, que se ha quedado sin ideas y lo único que se le ocurre es, entonces, volcar su frustración en ti. Porque no deja de ser esta una muestra de frustración. Te estoy insultando, pero a la vez te estoy pidiendo algo a cambio. ¿Cómo puede ser eso? Pues, muy sencillo, es un quiero y no puedo, es una neurosis dentro del sistema nervioso de esa persona. Va a tratar de salir como puede hasta llegar incluso a comportamientos bastante incoherentes. Esto pasa también cuando dos personas ligan, ¿no? La frustración de querer avanzar, ¿no? En algo positivo hacia una persona pero no saber cómo hacerlo, al final muchas veces lleva a una persona a buscar la provocación precisamente a través de pequeños juegos, ¿no? Pequeños juegos que buscan, entre comillas, aunque sea a modo de juego, el insulto, el chinchar, el hacer pasar vergüenza a la otra parte, etcétera, etcétera, con el fin de tener el control de la relación. Básicamente, esto nos dice que el PSOE se ha quedado sin ideas y que cuando una persona aplica esta estrategia está prácticamente al final. Puede repetirla una y otra vez pero básicamente no le quedan otras estrategias a menos que no quiera, digamos, ultrapasar lo que es la delgada línea entre el comportamiento, digamos, de coacción legal del comportamiento y la conducta ilegal. Es decir, que cuando una persona recurre a esta estrategia prácticamente está en la frontera entre lo legítimo y lo ilegítimo, entre lo legal y lo ilegal. Ese comportamiento desde luego no es ético pero podría ser legal, el comportamiento de Esther Peña. Ahora, ya depende del nivel de psicopatía y de hasta qué punto la persona quiere aquello que desea y hasta qué punto puede ir hasta las últimas consecuencias que entonces sí es cierto que a partir de este punto solo queda el insulto deliberado, la violencia verbal o incluso la violencia física. Por lo tanto, tienes que tener cuidado cuando te encuentras ante este tipo de personas que recurren a esta estrategia que por un lado te está diciendo que se siente acorralada, ya no le quedan estrategias, se siente frustrada y de alguna manera si es una buena persona esto te va a decir que se quedará en esto. Y si tú te mantienes fuerte y firme esa persona podrá reiterar este comportamiento en el tiempo pero no irá a más y llegará un momento en el que digamos tu voluntad y tus derechos prevalecerán, conseguirás hacerlos prevalecer pero tienes que tener cuidado porque si esa persona es capaz de ir hasta la última consecuencia y ultrapasar la línea delgada entre lo que es legal de lo que es ilegal puede que incluso recurra a comportamientos delictivos y entonces estemos ante casos como las coacciones que ya son un delito, las amenazas que son un delito, los insultos y la violencia verbal y finalmente la violencia física. Todo esto va por grado. Es decir, que sepas cuando te encuentras ante esta situación que estás en un punto en el que si la otra persona tiene buena fe podrás vencer y prevalecer pero si no tiene buena fe que sepas que recurrirá a comportamientos mucho más lesivos para tu seguridad y tienes que tener tierra de por medio cuanto antes. Desconozco hasta qué punto Esther Peña esté dispuesta a ultrapasar la línea entre la falta de ética que está mostrando a través de este comportamiento y la ilegalidad que podrían ser amenazas etcétera pero que duda cabe de que algo han generado en el Partido Popular estas declaraciones porque fíjate que la noticia posterior ha sido Feijó se abre a negociar el techo de gasto con el gobierno si retira el cupo separatista. Fíjate, ¿no? Pero este es el precio que quiere hacer pagar el PP al PSOE para pactar. Está claro que es una condición irrenunciable para el Partido Socialista Obrero Español porque sería una forma de tirarse la piedra encima y deslegitimarse de todo lo que ha estado trabajando y practicando en las últimas semanas, ¿no? Pero bueno yo creo que esta forma de presentarte por parte de Feijó es una forma de decirle al PSOE bájate más las bragas y enseña lo que tienes a todo el mundo y entonces a lo mejor voy a negociar contigo, ¿no? Yo creo que es una posición pese a que podría verse esta como una posición de debilidad por parte de PP de Feijó yo creo que es una posición de fuerza como para decir ah, sí pues entonces humíllate, ¿no? Humíllate más prácticamente cancelando todo por lo que tú has estado luchando en las últimas semanas para hacerle las concesiones a Junts per Catalunya, ¿no? pero bueno no deja de ser esta una forma de tirantés por parte del PP aunque la verdad que si el PP al final accede a negociar y ceder y votar a favor se convertirá como en aquella pareja típica de un psicópata de un perverso narcisista que al final no es capaz de dejar una relación tóxica porque la otra parte la parte psicopática la parte del perverso narcisista siempre es capaz de engancharle ¿no? de volver a amarrarle para llevarle hacia dentro de la relación que cosa además muy típica entre los psicópatas los manipuladores el no dejar nunca una relación mantener siempre la puerta abierta generar relaciones de dependencia con el fin de poder extorsionar mejor a sus víctimas y lo curioso de todo esto es que esta estrategia la ha practicado el mismo gobierno la misma dictadura de Nicolás Maduro esta misma noche a través de Diosdado Cabello que fue a insultar al gobierno de España y al rey de España en un momento importante en el que se están negociando con España algunas cosas de las que te hablaré en otro vídeo y que tienen que ver con dinerito sí dinerito que le va a dar alguna empresa española a la dictadura de Nicolás Maduro con el fin de blanquearla y con el fin de alimentarla de rescatarla es tremendo esto pero de esto te hablaré en otro vídeo pero fíjate la misma estrategia practicada por Diosdado Cabello España España tiene muchos problemas pero creo que el principal problema que tiene España es que ellos se creen superiores se creen imperio creen que pueden dictarle normas al resto del mundo creen que pueden imponer alguna posición a un país España no es más que no es otra cosa que uno más de la cola detrás del imperialismo norteamericano el gobierno de España y su rey con su rey al frente España siempre ha querido de hecho una señora que se llama Cayetana dijo en estos días que nosotros le pertenecíamos que ellos tenían que discutir el tema de Venezuela porque nosotros le pertenecíamos ellos eran la madre patria de Venezuela la madre patria de Venezuela en verdad es África Venezuela es libre es soberana es independiente y no aceptamos injerencia ni de España ni de la Unión Europea ni de los Estados Unidos de nadie en los asuntos internos de Venezuela fíjate como Diosdado Cabello utiliza prácticamente la misma estrategia de Esther Peña en un momento en el que Venezuela necesita algo de España y pretende extorsionarla a través de qué a través de una estrategia basada en el insulto en el amedrentamiento etcétera etcétera ¿por qué? porque en el fondo el régimen de Maduro no quiere mostrar una inferioridad como para pedir las cosas por favor al gobierno de España razón por la cual además ha capturado y tiene como rehenes a dos españoles fíjate como esto yo creo que al final es una estrategia una estrategia típica de los psicópatas típica de los maquiavélicos de la gente de la tríada oscura y creo que en el fondo esa gente se ha encargado bien de redactar el manual de extorsión de la internacional socialista porque es curioso ¿no? que Esther Peña y Diosdado Cabello por un lado utilicen la misma técnica la misma estrategia para tratar de obtener algo de aquellos de los que esperan algo pero a través precisamente de no hacerlo con bonitas palabras y rogando por ello ¿no? es curioso pero llegado a este punto me gustaría preguntarte ¿conocías esa estrategia? ¿has conocido a alguien que ha sido víctima de ello? ¿has sido tu víctima de este tipo de estrategia en algún momento o la has utilizado sin darte cuenta en el trabajo en las relaciones familiares? en fin ¿tienes algún familiar tóxico como Esther Peña que recurre a este tipo de estrategias? y sobre todo ¿has entendido muy bien en qué momento se utiliza y qué puede significar para ti encontrarte en un momento dado cuando alguien utiliza esa estrategia contigo? en fin cualquier cosa como que si tienes preguntas escríbeme en los comentarios y daremos lugar al debate y podré atenderla también y no olvides que estás en un canal de psicología hay una membresía en el canal puedes unirte al canal haciendo clic en un botón que está aquí abajo que pone unirme y al unirte al canal tendrás acceso a una serie de vídeos publico un vídeo cada dos semanas centrado precisamente en cómo reconocer estrategias de manipulación que otros pueden utilizar para beneficiarse de ti pero que te van a perjudicar entonces si crees que este tipo de contenido el contenido de este vídeo ha sido beneficioso para ti que sepas que cada dos semanas salen vídeos exclusivos solo exclusivos para miembros a los que puedes acceder convirtiéndote en miembro del canal por 2,99€ al mes tendrás ya acceso a esos vídeos con la membresía básica en fin yo creo que es bastante interesante ¿verdad? si no en todo caso puedes seguir viendo mis vídeos los vídeos que publico como este abiertos a todo el mundo suscribiéndote haciendo clic en la campanita y no olvides darle me gusta al vídeo compártelo con el mayor número de personas para que sepan cómo funcionan esas estrategias tal vez le puedas salvar de una relación tóxica a varios de ellos ya sea en el trabajo o incluso a nivel sentimental en fin con esto es todo ha sido un placer llegar hasta aquí muchas gracias por escucharme por dedicarme tu tiempo nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias.